Vas caminando infinita soledad Tu sombra viente al caer la oscuridad En donde escondes esos amantes manipular Inversible existencia de igualdad Franqueas fronteras vividas con la verdad Solo una vida desesperada lo entenderá Solo una vida desesperada lo entenderá Conectas vidas entre las hadas Por puro azar Conectas vidas entre las hadas Por puro azar Remordido no sientes al engañar Vienes a mi yo no te puedo ayudar Vete muy lejos donde no puedas Tú lastimar Vete muy lejos donde no puedas Tú lastimar ¡Gracias! 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 Porque yo no quiero nublar tu paso de caminar Yo no quiero lugar de un paso